¡Ello gays! Todavía había listo de top 5 Scariest Jumscares. Número 5. Scar y Fnaf Jumscares. Número 4. Lignin Ken Jumscares. Número 3. Scar y Jumscares. Número 2. Scar y Dan. Madre banda tan a dos pinches idiomas y la gente no más entiende a putazos. Honorable Mention. Número 1. Berry, Scar y Jumscares. Dremel y Scar y Alerts. Gracias por ver.